¡Suscríbete! Cuando Correa le había errado increíblemente la patada a la pelota La orden de Ortiz Ahí va Zuzic Ahí va el 7 ¡Le dio! ¡Atajó el arquero! ¡Atajó Correa! La mandó al córner El remate de Zuzic al palo izquierdo El arquero fue sobre ese sector La tocó el córner Se salva Independiente Muy bien Correa Detuvo el penal a los 41 minutos De Zuzic El partido sigue empatado 0 a 0 Sobre el final del partido Daniele le pega mal Rebota en Zuzic Le queda otro 3 para el lateral derecho Se viene Daniele Llegó hasta el fondo El centro Para Nicolás Cóceres De Zurda Cóceres ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Sobre el final del partido A los 44 minutos El remate de Cóceres A los 45 minutos Cóceres que remató la pelota Tocó en Alderete El arquero Dinari Quedó totalmente descolocado Y sobre el final del partido Llegó el gol 45 minutos exactamente De este segundo tiempo Con gol en contra de Alderete Independiente Le está ganando A Alberti Por un tanto contra cero Esazo de Vivanco Rebotaba la pelota Luego del remate de Butrich Rebota la pelota Después en Antico Justo tenemos un palo acá A ver Muestra a Marisa Y se va a Antico Entonces Tiene a Marisa Antico Muestra a Marisa Y ahora la roja Para Antico Realmente No vi si Lo cometió o la falta No porque justo Tenemos un poste aquí Ahí está el derechazo El árbitro que mira su reloj Pita la mitad de la cancha Ahora sí Terminó el partido Final del partido Aquí en la cancha de Alberti Con gol conseguido Por Alderete En contra Independiente Le ganó a Alberti Por un tanto contra cero